Bueno, que entonces esta noche quedas en mi casa y me la chupas, ¿no? Vale, fío, pero que no son de mi novio, ¿vale? Eh, bueno, eso no sé, es que yo cuando me la comen me gusta fardar Eh, bueno, es que yo no estoy preparada Mmm, bueno, pues mira, eso se quita muy fácilmente Pero es que no sabes una cosa, yo no soy Manolo Eh, anda, anda, come la polla Que yo no soy, Laura ¡Soy Manolo!